Hemos diseñado un proyecto pensando fundamentalmente en el regreso, por eso le hemos dado el llamar, nos preparamos para lo que viene, el acompañamiento para el regreso, en la convicción de que ustedes están atravesando una etapa muy importante de su vida, muy importante, es una bisagra en la vida de todos ustedes, que depende de las decisiones que tomen en este momento es lo que va a ser el futuro de ustedes y lo que va a ser su familia. Es muy trascendente que tomen esa decisión lo mejor posible y que para eso tengan las herramientas necesarias. Esto es algo muy profesionalizado, no lo podemos hacer en base a un instinto, a lo que nos parece, sino que hay que tratar de contar con las herramientas, la información necesaria. En ese sentido, entonces, este programa que hoy lanzamos va a ser llevado adelante en base a la información que obtuvimos cuando recuerdan que les llevamos las encuestas a las escuelas que ustedes completaron y después de todos estos meses de un largo trabajo en el cual ha estado involucrado un grupo de trabajo de la Mutual de Argentina, para el cual también ha sido muy importante el aporte de las profesoras coordinadoras de cada una de las escuelas, Carolina Stapinato, Fernanda Bertossi, Constanza Capovila y Mariela Dadario, aparte, en Mila. Sin el aporte de ellas no hubiera sido posible. Por supuesto, también tenemos que agradecer a la Municipalidad de San Carlos, que nos ha dado todo su apoyo y ha brindado este hermoso lugar para que podamos estar aquí reunidos. En ese proyecto, entonces, como decíamos, hoy lanzamos el proyecto, pero fundamentalmente se va a componer de una serie de talleres que van a ser en grupos mucho más reducidos, que se van a desarrollar de aquí en adelante, para el cual los que estén interesados se van a tener que inscribir, después les vamos a dar una ficha en papel para que se inscriban y la dejan. En esos grupos reducidos vamos a tratar de contemplar la necesidad de cada uno de ustedes, en forma particular, tanto de aquellos que van a estudiar para que elijan bien lo mejor, como para aquellos que han decidido no estudiar para poder acompañarlos en la inserción al mundo laboral, que también tiene sus secretos y que hacerlo de la mejor manera significa empezar con el pie derecho en esa actividad. Tenemos también pensado, aunque estamos todavía en una etapa de desarrollo, porque es algo muy complejo, hacer una feria de las carreras aquí en San Carlos, para que ustedes puedan interactuar mano a mano con las distintas ofertas educativas que hay en la región y preguntar, interesarse, sacarse todas las dudas para poder también tomar de la mejor manera posible esa gran decisión que ustedes tienen que tomar de aquí a pocos meses. Y como broche de oro de todo este camino, este proceso de ir terminando el último año de la escuela media, vamos a elaborar e instituir para el año que viene un sistema de becas económicas para los que vayan a estudiar y para aquellos que califiquen para tal, para tales becas, una beca que pensamos que tiene que ser algo contundente, algo importante, que aporte a la economía familiar en estas épocas tan difíciles, para que ningún joven, ninguno de ustedes tenga dificultades, si tienen ganas y capacidad, para terminar un estudio universitario, si un solo estudiante puede terminar la universidad, gracias al apoyo que nosotros le podamos dar, estamos satisfechos. Quiere decir que nuestro objetivo ha sido cumplido. Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien, a la ciudad les va bien, al país les va bien. Y acuérdense que nosotros solamente queremos que ustedes sean felices. Si ustedes son felices, nosotros somos felices. Así que adelante, a trabajar y aprovecharlo más.